...desnombres, en este caso de la canción de Buenos Aires. Y como lo hemos dicho anteriormente, es muy difícil hablar de él sin caer en inútiles, en vanas reiteraciones. Quizá el fenómeno plástico que significó su presencia en los escenarios de Buenos Aires llevó su popularidad por caminos equívocos en un comienzo. Pero después a ese misterio plástico, a esa magia plástica, se sumó el pleno conocimiento de su extraordinario poder de comunicación. Una grave y honda voz han hecho de Edmundo Rivero una figura de méritos excepcionales en la historia de nuestra canción. No sólo eso, sino una dilatada actuación, porque podríamos rastrear la presencia de Rivero en nuestros escenarios a través de muchos años de actuación, mucho antes de su presencia junto a Horacio Salgan y su orquesta, a su paso con la orquesta de Troilo y después en calidad de solista. Pero no sólo es Rivero, ese fenómeno plástico y esa maravilla de comunicación vocal, un intérprete realmente excepcional, sino que es también, cosa notable, un habilísimo ejecutante de guitarra, un compositor de felicísimas creaciones. Esta noche ha de encontrarse aquí, ha de reencontrarse aquí, con quien fue hace muchos años su director, con Horacio Salgan, porque Horacio ha de ser quien acompaña a Rivero en esta actuación. ¡Gracias! 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 Trenza, sida dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor Yugo casi blando de tu risa y de tu voz Fina caridad de mi rutina Encontré tu corazón en una esquina Trenzas con sabor de mate amargo Que endulzaron mi detalle Oh, feliz, ¿a dónde fue tu amor? De flor silvestre ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansado de llorar Trenzado a tu vivir Oh, no trenza de ansiedad Sin ti Porque tendré que amar Y al fin Partir Y así mi soledad Y así mi soledad ¡No trenza de llorar! Trenzado a tu vivir Es un gran olor Con trenza de ansiedad Sin ti Porque tendré que amar Y al fin partir Primero cantó Trenzas Un viejo tango de Pontier y Espósito Y al fin partir 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 Y al fin partir